La verdad, yo voy a hacer una breve historia. Si ustedes ven ahí, es el primer crisol que nosotros tuvimos, que debe tener más o menos aproximadamente unos 30, 25, 30 años. Que bueno, a lo que a nosotros nos tocó, es una tarea que viene, que nosotros venimos, qué sé yo, siguiendo las huellas de lo que nos dejaron los docentes que hoy están retirados, o que se han ido a otras escuelas, o que se han jubilado, seguimos los pasos de ellos, porque si bien ellos cuando comenzaron hacían otras cosas para otras instituciones. Bueno, a nosotros se nos llegó la oportunidad de hacer las medallas para el torneo argentinito, y bueno, no dudamos en decirle, seguida le dijimos que le dimos el ok y comenzamos. Comenzamos con el crisol, con ese crisol viejito, con un horno que está allá, ya lo archivamos. Primero comenzamos con un quemador a gasoil, el horno era de tipo basculante, nosotros volcábamos con el mismo crisol. Bueno, el consumo de gasoil era bastante excesivo, entonces tuvimos que hablar con la gente del argentinito, y bueno, ellos movilizaron y tuvimos la oportunidad, bueno, por intermedio de la municipalidad se compró el quemador a gas. Bueno, usando el quemador a gas tuvimos que hacer alguna reforma, teníamos por el tema que exige Litoral Gas, tuvimos que fijarlo en el piso, ya no pudimos hacerlo más del tipo basculante, teníamos que pescarlo con cucharines, que se llaman, de adentro del horno, y ya eso se nos incomodaba un poco más el tema. Pero bueno, igual de todos modos el crisol seguía siendo chico, porque este es un crisol que más o menos los antiguos fundidores, que hoy acá no están, más o menos nosotros calculábamos que tenía aproximadamente entre 5 y 8 kilos de aluminio, y bueno, era muy lento. Entonces salió la oportunidad de agrandar el crisol, que es este que ahora tenemos acá, que prácticamente ahora estamos, más o menos un cálculo que hicimos nosotros, estaremos entre los 30 y 40 kilos de aluminio. Para nosotros va a ser mucho mejor porque con una sola colada en la mañana podemos llegar a hacer entre 400, más o menos, 500 medallas en una mañana. Cuando nosotros antes le poníamos más o menos, hacíamos más o menos unas 250 medallas a la mañana. Pero bueno, el horno lo hicimos un poco con miedo, porque nunca lo habíamos hecho de esa forma. Nosotros lo armábamos de otra forma. Tuvimos el asesoramiento de la gente de Mendiguren, de Buenos Aires, que fueron los que nos vendieron todo el equipamiento. Nosotros lo fuimos armando, bueno, por medio de planos y consultas que hacíamos con esta gente. Después, despacito lo fuimos armando, bueno, y ahí lo tenemos al horno. ¿Quedó bien? ¿Funcionó? Bueno, la primera fundida anduvo, veremos las que siguen. ¿Cuántas horas de currícula justamente tienen los chicos en cuanto a estas materias? Nos contaba el resto de los profesores que además ellos ahora siguen con una cuestión teórica, van a hacer un trabajo. Sí, la parte, o sea, los chicos están divididos en cuatro grupos. Cada grupo viene un día en la semana. Esto es todo el año así, no es que, o sea, tienen dos talleres en tercer año, que es la parte esta, metal mecánica y fundición, y el otro taller de electricidad. Entonces, o sea, son dos terceros que están divididos en dos grupos. Cada grupo viene un día a la semana. Con respecto, sí, tienen una parte teórica, tienen, bueno, la parte esta de fundición, que es algo, un trabajo por ahí un poquito más en serie, si se puede llamar, por el tema de la matricería y después todos los otros trabajos que se fueron haciendo. Y después tienen la otra parte también práctica, que se hace con los moldes que se ven allá, que es con arena, y eso ya un poquito más artesanal, y que cada chico hace lo que elija en su momento.